Fuckin' Da lana y en Chessy No sabia Yo a morir Sabe que le caigo Tienes que Tantas presiones Besando un PC Si no quiere Yo no sabe quiénes son Amanece Tienes que Besar 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 Si no quiere amanecer Ahora Puede suceder Tienes que Besar un PC Abro un beat cuando se atreve Andamos Sin guanta y sin más cara Pa' que tú nos veas Peca Peca Vine extend Quaca, quaca Freestyle Ves Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento 真 Un momento Gracias.